La Mica Prieta Bueno, bien Ya le hicieron el proceso Ahí va La señora Catalina El marido José Cleto La señora Catalina El marido José Cleto Están de comer gallina Por comerse pico quieto Están de comer gallina Por comerse pico quieto Aquí va Tabata ni chupieta, consumi y pa' tostado Chico viejo ha jugado, haciéndole moriqueta 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 Música 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 Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Con mi nota triste vengo a decirle a tu alma Lo que está siguiendo es mi sincero corazón Ya no tengo paciencia, ya no tengo calma, solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puede estar mi corazón, se desespera con lo de su pena Porque le duele y se queja, porque la turuta la tiene, si no deja que se muera Porque la turuta la tiene, si no deja que se muera ¡Buenas vomities! Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti mi amante Y se me hace pensivo este dolor Pensando que ya tan pronto me olvidaste Sin ti no puedo estar, mi corazón se desespera No lo leyes, no hay más Voy a querer, se leye y se queja Porque la culpa maté Si no dejan que se muera, porque la culpa maté Si no dejan que se muera Si no dejan que se muera Si no dejan que se muera Ay, comadre María Quintana La que viste de esos felinos Ay, comadre María Quintana La que viste de esos felinos Desde lejos parece rana Hay color de lobo marino Desde lejos parece rana Hay color de lobo marino Y, comadre María Quintana 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 Ella me pone un sobrenombre, boca de Bagre Calzón Ella me pone un sobrenombre, boca de Bagre Calzón Yo del Bagre tengo la boca, pero ella tiene el color Yo del Bagre tengo la boca, pero ella tiene el color Ella me pone un poco, pero ella tiene el color Ay, comadre María Quintana, la que viste de Tornasol Ay, comadre María Quintana, la que viste de Tornasol Porque le brillan las escamas, ay, con el rayito del sol Porque le brillan las escamas, ay, con el rayito del sol ¡Tornasol! ¡Tornasol! ¡Gracias! 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 La muchacha de hoy en día tiene una habilidad La camisa, la copia y la pollerita rica La muchacha de hoy en día tiene una habilidad La camisa, la copia y la pollerita rica La camisa, la copia y la pollerita rica La camisa, la copia y la pollerita rica ¡Gracias!